Buenas tardes, Carlos Emanuel, Francisco Javier, Ángel Arraya, Yautitlán, Pablo Leonardo, Omar Antonio, Alejandro Gildardo, José Alberto Vázquez, Nurmi Cristina, Víctor Emir. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, hay multa por llegar tarde. No, pues, ¿cuál tarde? Aquí está, 3, este, 3 de 10. Tenemos hasta 15 minutos para entrar. Vamos a comenzar a las 3 de 10. Además, es que me tengo prendido aquí un foquito rojo que dice que mi sistema está sometido a sobrecarga. Pero, pues, no sé si es la calidad de señal o el número de aplicaciones que tengo abiertas. Bueno, vamos a darle unos minutitos a que se conecten los demás. Solamente tenemos 10 de 22. No llegamos al 50%. Además, no entre tarde. Les estoy dando chance para que se conecten. El profesor nunca entra tarde. Les da chance para que lleguen a tiempo. Buenas tardes, Carla Montserrat. ¿Ya ve? Buenas tardes. ¿Carla llegó más tarde que yo? Pues, nada más déjenme. ¿Cuándo tenemos la presentación intermedia? La mandó el maestro Erwin. Erwin es la próxima semana, ¿no? Si no mal recuerdo. Esa no la he mandado al maestro Erwin todavía. Sí, sí, ya la mandó. La terminación final, que es el día 7 de diciembre. No, sí, esa es la del 7, sí, esa desde el inicio. Pero no, ya se había mandado. Espérenme. Por aquí la tengo. Sí, ya tenemos fecha. Creo que la próxima semana. Este. O es este próximo jueves, creo que. Es esta semana o la otra. Buenas tardes, Roger René. Bienvenido. Buenas tardes, Alberto Antonio. Bienvenido. Emma Rosario. Bienvenida. Cristian Jesús Pat. Bienvenido. Oye, profe, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las puntas que deben tener las diapositivas para la presentación de la otra semana? Permítame, ahorita les voy a decir, eso se los voy a subir ahorita. Es que nada más necesito que tengan las, que me confirme la fecha del maestro. Adame. Y ya ahorita les mando la, de hecho les voy a decir, voy a subir la rúbrica, porque con esa presentación intermedia se finaliza la evaluación de la unidad 1. Bueno, es del primer parcial, porque la integradora nada más tiene dos parciales. Parcial 1, que es el de la elaboración, bueno, el diseño y elaboración del producto. Y la unidad 2, que es la unidad 1 de la otra materia, es la elaboración y presentación del plan de negocios. Además, déjenme, ahorita es lo que me está contestando el maestro. Y es la presentación intermedia. Bueno, mientras me contesta, vamos a continuar. Entonces, el día de ayer vimos la parte del análisis de la competencia. Hoy vamos a ver el proceso de producción del plan de negocios. Y de una vez, ahora sí, ya les diría, permítanme, aquí está. Ok, probar o testear y... Listo. Entonces, sí, es el próximo miércoles de 3 a 5. Y ahorita, bueno, les voy a mostrar lo que debe de contener su presentación intermedia. Y ya este mismo archivo, pues se los voy a enviar ahorita por WhatsApp y lo voy a subir ahí a Moodle. Pero no hay Moodle ahorita, creo que se fue la luz en la universidad y no estaba funcionando. Bueno, eso es lo que nos avisaron. Buenas tardes, Melissa, bienvenida. Entonces, voy a quitar este de aquí. Entonces, comenzamos. Presentar ahora. Buenas tardes, Jesús, bienvenido. Entonces, ahí está. Presentación intermedia. ¿Ya se pueden ver mis diapositivas? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, ahí está la presentación intermedia. Realizar una presentación de no más de 20 minutos, la cual va a ser en vivo, con los aspectos más relevantes de su idea de negocios, aplicando la metodología del design thinking. Y ahí está. Ahora, entonces, los elementos que se va a evaluar. Cristian, Michelle, si lee, por favor. Cristian, Michelle, ¿me escucha? Cristian, a la una. ¿No está Cristian? Creo que no. Carla, si lee, por favor. ¿Me escucha? Elementos a evaluar. Sí. Está muy bajito su micrófono, Carla. ¿Ya se escucha mejor? Ah, ya. Ya se escucha. Ok. Elementos a evaluar. Fase 1. Empatizar. 1. Herramientas utilizadas para levantar la información del cliente objetivo. Ideal method cards. 2. Mapa de empatía. Fase 2. Definir. 1. Enunciado de definición del problema. Point of view. 2. ¿Cómo podríamos lograr qué? Fase 3. Idear. 1. Propuesta de soluciones. 2. Selección de la mejor propuesta. Fase 4. Prototipar. 1. Prototipo en sucio. 2. Storyboard. Fase 5. Testear. 1. Herramienta de entrevista y grabaciones. 2. Tablero de observaciones. 3. Conclusiones. Conclusiones. Entonces, ahí está. Y ahí está el mapa de empatía. Y que ya, este, realizaron ustedes. Nada más que ninguno de los equipos ha presentado las herramientas. Bueno, los resultados de las herramientas para recopilar la información. Eso lo tienen pendiente los cuatro equipos. Este, ahí está el mapa rellenado. Les dije, pueden hacerlo así con papelitos tipo post-it. O lo pueden hacer, este, digitalmente, poniéndole dibujos, este, como se los mostré en el video que hizo el español, el video que descargué de YouTube y que se los puse ahí en la plataforma también. Ahí está el cliente. Puede ser un cliente genérico, las mujeres embarazadas de 25 a 40 años que tienen un hijo y van al centro comercial o le pueden poner un nombre en específico. Sintetizar la información. Y ahí está la, la, ahí está, sintetizar la información. Y igual puede hacer este tipo post-it. Creo que este, no, es, no, este es el 2. Dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Definir, ah, no, este es el fase, la fase 2. Este es el 1, empatizar. Ok, fase 1, empatizar. Luego, fase 2. Es definir. Ahí dije, ¿qué pasó? Aquí está, ok, sí. Sintetizar la información. Esta es fase 2. Fase 2, redactar el point of view. Aquí está, es 2. La parte, la 3 es idear. 4, prototipar. Ahí digo, es que estaban, aquí estaban, este. Y 5, probar o testear. Ah, estaban. Bueno, ahí está. Entonces, un voluntario que lea sintetizar la información. Bueno, esto ya lo hicieron, pero es nada más de repaso. Un voluntario que funcione bien su micrófono. Se escucha. Sí, adelante. Ah, voy. Sintetizar la información. Paso 1. Compartir la información en el equipo. Se hable de lo que se ha visto y cómo lo interpreta cada miembro del equipo. Paso 2. Hacer visible la información. Puede ser a través de un pintarrón físico o digital para que todos los miembros compartan sus puntos de vista con anotaciones o notas adhesivas. Paso 3. Organizar la información en temas para entender la esencia del entendimiento del cliente. Paso 4. Sintetizar la información para contar con elementos claros que hagan sentido. Que hagan sentido. Exactamente. Y ya de ahí, pues redactamos la parte del point of view. ¿Sí? Entonces, una voluntaria que lea. Melisa, si lee, por favor. Melisa, si funciona su micrófono. Melisa, a la una. Melisa, a las dos. Melisa, a las tres. Creo que no funciona. Ema Rosario, si lee, por favor. Redactar el punto. Ah, ok. Adelante. Sí. Adelante, Melisa. Redactar. Sí, profe. Sí, la escucho. Estoy hablando. Sí, la escucho. Sí, la escuchamos. ¿Te escucha? Sí. Ah, ok. Redactar el punto de vista. Una vez priorizados los temas y habiendo identificado los temas, los más importantes, es momento de elegir un área en la que se quiera enfocar, porque es difícil resolver todos los problemas del cliente. Se tiene que desarrollar un punto de vista propio respecto a la generación de valor para el cliente potencial, el cual puede ser diferente para cada miembro del equipo. Un mismo problema se puede abordar de distintos ángulos y llevar a soluciones totalmente diferentes. Permite contestar cuatro preguntas. Uno, ¿quién tiene el problema? Dos, ¿cuál es el problema? Tres, ¿dónde se presenta el problema? Cuatro, ¿por qué es importante resolver el problema? Sí, entonces, entre más corto sea esto, es lo que, bueno, en el caso de la goma de mascar, pues decían ustedes, es que los que hacen ejercicio, los que hacen, no, concéntrense en uno solo, concéntrense en uno solo para que digan, bueno, ah, bueno, mi cliente, mi producto está diseñado para los oficinistas que trabajan de nueve a tres o de nueve a cuatro o de nueve a cinco y que de repente ya en la tarde, pues están así medio cansados, etcétera, y en lugar de tomarse un café, pues mejor, este, van a masticar una goma energizante. Esa goma energizante, pues no van a tener miedo de que contamine el medio ambiente porque, pues va a ser biodegradable, por decir, ¿no? Y, este, y el organismo, pues va a poder desechar ese energizante vía el sudor o vía la orina o solito se va a deshacer. Y no, no sea muy amplio, igual a, este, la aplicación del taxi, ok, pues es para todos, sí, pero yo me voy a concentrar en el segmento de, este, estudiantes universitarios que las instituciones de educación superior se encuentran alejadas de, este, de las, de las zonas de alto tránsito y, este, por ende cuesta mucho trabajo agarrar, este, un taxi a altas horas de la noche o a la hora en que vas a entrar a clases. Y ahí está lo que ya les había, lo que ya habíamos visto, ¿quién es mi cliente? Los adolescentes con sobrepeso, ¿cuál es su necesidad? Sentirse bien con su cuerpo y aceptarse como son. El insight, la presión social que viven todos los días y que provoca depresión, lo que los lleva a tener malos hábitos alimenticios y no ejercitarse. Y ahí viene ya la parte de el, bueno, es etapa entre dos y tres porque es el how my we, ¿sí? El cómo podríamos lograr qué. Y esto, pues, ya lo, ya lo leyeron en clases anteriores, no tiene caso que lo volvamos a ver. Y vimos la matriz de, este, de soluciones. En la parte del prototipado, pues, vimos primero la parte de hacer el storyboard y, este, vimos ya la herramienta de storyboard.at O, este, cualquiera que ustedes quieran utilizar, donde tenemos por escenas y una escena, pues, generalmente tiene seis viñetas. Y en esas seis viñetas, en una o dos escenas, nuestro producto o servicio es el héroe de la película. Y ya luego viene el, bueno, el prototipado, ya el prototipado físico. Y luego viene el probar o testear. Esta etapa, pues, les dije que ya tenían que empezar a hacer sus primeras pruebas y testeos. Entonces, este, Víctor, si lee, por favor. Víctor Emí. Sí, un prototipo para probar o testear, anclar, anclar tareas en la parte de forma. Aclarar. Puede llevar a cabo sus experimentos utilizando el siguiente método. Utilizando su siguiente método. Seleccione a los usuarios de destino adecuados que tengan un problema o necesidad compartido para que sea, para el que desea ofrecer una solución. Identifique sus posiciones sobre sus clientes, sus problemas o deseos. Aclare su producto o idea de servicio o identifique los componentes de su modelo de negocio. Luego, lo que ha aprendido para desarrollar hipótesis medibles, pregúntese qué ideas debe encontrar para continuar. Crea un diseño de prueba en forma de una lista de preguntas o un prototipo basado en sus posiciones. Piense en qué criterio de medición selecciona para su prueba. La frecuencia con la que varios clientes mencionan un problema en particular puede indicar un criterio de medición adecuado. Pruebe la hipótesis en un experimento observando o examinando a los clientes. Mira su resultado y aprenda de él. Para la siguiente hipótesis se confirma, para la siguiente hipótesis sí se confirma la primera hipótesis. Reformular la hipótesis en caso de que los resultados sean ambiguos y probarlos de nuevo. Empezar de cero, hacer preguntas básicas sobre los problemas y deseos. ¿Quién es el cliente real? ¿Cuáles son sus verdaderos problemas? Ejecutar un pivoteo si la hipótesis no está confirmada. Y entonces de repente, sabes que el pivoteo es que durante sus pruebas o durante sus testeos, la gente que trabaja en oficina les dijo, sabes qué, pues no, la verdad un chicle, mis muelas, etcétera, a lo mejor no es tan convincente el chicle para el segmento de las personas que trabajan en oficinas, pero de repente alguien puede decir, oye, pero los beisbolistas, este, ¿quién más he visto que mastica chicles? Entonces, bueno, ellos mastican, bueno, mastican tabaco, etcétera, porque dicen que el tabaco, entonces, ¿por qué a lo mejor no un lugar de que más que es tabaco, más que chicle? Ellos sí mastican y les dejan los, ¿a quién más le dejan? Los, creo que los futbolistas, no, los, ¿a quién más he visto que mastica chicle? Ok, para hacer, a lo mejor los deportistas, a lo mejor los deportistas, pues este es un segmento que ustedes pueden considerar y pivotean hacia ese segmento, ok, eso es el pivoteo y ahí están las, este, las, las tablitas que les dije que leímos en clases y la frecuencia de mención, el periodo de uso, pero esto es, ya ahora sí le dan a probar a su cliente objetivo o a quien ustedes definieron, que es su cliente objetivo el producto, lo entrevistan, lo graban y pues ven, este, si tiene buenas impresiones o no. Y ahí está. Ah, bueno, este está, aquí, está muy grande la, ahí está. Ah, no, todo es Arial, todo lo pusimos en Arial. Y por último, ahí está. Probar o testear, ahí está. Bueno, a ver, una mujer que lea. Nurmi, si lee, por favor. Nurmi, ¿se encuentra? Sí, me escucha. Sí, adelante. Ok, probar o testear. Pida a sus compañeros de entrevista que nombren a otras personas con las que también podría ponerse en contacto con respecto al problema o necesidad. Pregunte si conocen a personas que tienen problemas o deseos similares. Si realiza entrevistas con diferentes personas, informe las experiencias de otros clientes a sus compañeros de entrevista y pregúntele si tuvieron experiencias similares. Termine la pieza sobre los problemas y necesidades pidiendo abiertamente factores adicionales que sean relevantes para el cliente. Exactamente. Entonces, ahí está. O sea, vean. Los supuestos que tenemos. Al cliente le gustan las siguientes características, funciones o elementos de la oferta competitiva. La mayoría y la minoría y frecuencia de menciones. Entonces, ahí la gente les va a decir si consideran que la mochila es vistosamente atractiva. Si consideran que la mochila puede ser ligera. Si consideran que los colores de la mochila son los adecuados, etc. Si consideran que la presentación del labial es el correcto. El color o la tonalidad es la correcta. Y ahí está. Esta matriz. Vean. Vamos a tener la parte de los entrevistados. Los entrevistados, si quieren, le pueden poner un nombre usuario 1. O si él les permite, le pueden poner ahí el nombre de la persona. Entre más tipos de prueba utilicen, pues más resultados van a tener. Y ahora bien, se pide en esta matriz que se vayan colocando los aspectos de menos y los aspectos de más. Por ejemplo, aspecto, funcionalidad del producto, facilidad de acceso, resolución del problema, puntos a mejorar, diseño del producto. Ustedes definen qué aspectos van a evaluar. Y, por ejemplo, Juan Pérez. Ah, pues los menos. Ah, pues Juan Pérez estuvo rascando la cabeza cada vez que no entendía una pregunta. Los más. Ah, el cliente se colocó correctamente el cubrebocas, ¿no? En el caso de esto. Y así van. Le pueden poner varios, o sea, varios menos. Les pueden poner varios más. Y facilidad de acceso. Ah, bueno, sí, este, menos. Pues, este, Juan Pérez no, no escribía muy bien con las manos. Más. Ah, no, pues Juan Pérez escribía muy rápido con las manos y encontraba rápido la información. Resolución del problema, puntos a mejorar y diseño del producto. Ese es el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, el usuario 4 y el usuario 5. Esta es una matriz, pero, pues, ya cuando ustedes hagan las entrevistas y, sobre todo, revisen las entrevistas, porque hay cosas que al entrevistador se le van. Y el entrevistador, pues, él no va a tener tiempo de andar haciendo las cuestiones, ¿no? Pero, de estar haciendo las anotaciones. Pero va a haber un equipo que va a revisar el video, ¿sí? Va a revisar el video y va a ver las expresiones en la cara de las personas. O va a ver si la persona se emociona cuando le enseñan la mochila. O si va a ver, este, que hace gestos cuando le muestran una goma de mascar que, pues, a lo mejor es una goma de lo que no sale de lo tradicional. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, ¿alguna duda? ¿Sí? No, profe, no creo. Ok, entonces, permítanme. Ahorita les mando esta, lo que les va a servir de guía. Ahí está, está en integradora, presentación intermedia. Para que la descarguen aquí de WhatsApp y ya luego la descarguen de Moodle. Ok, ok, ahí está. Presentación intermedia. Ya se está, este, bajando. Entonces, es importante cuando estén haciendo las pruebas, pues, graben a su interlocutor, ¿no? Para que él vea si le gusta el diseño en, este, en papel. O si le gusta un diseño así que ustedes hagan con palitos y manta para decirle, bueno, aquí va a ir la, la, este, bolsa de dormir. Aquí va a ir, este, la casa de campaña, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ahí está. Ok. Hoy tenemos 20 personas. Nos faltaron dos. ¿Quién nos faltó? Falta Russell. ¿Cierto? ¿Cierto? Y Simón. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Con el siguiente tema del plan de negocios. Sí, entonces la, la presentación intermedia va a ser en vivo, solo el, para la presentación final, si van a hacer el, el video. Ok. Bueno, entonces vamos. Con la parte de producción, procesos y procedimientos de operación. Ya se pueden ver mis diapositivas. Sí, profe. Ok. Entonces, punto número 5 del plan de negocios. Francisco, Javier, si lee, por favor. Francisco. Procesos y procedimientos. Sí, profe. Adelante. Sí, adelante. Procesos y procedimientos de operación. El punto número 1 es introducción de sus materiales y suministros. Procesos y programas de producción, tecnología aplicada, similitudes y diferencias con la competencia, análisis de la localización y ventaja competitiva, análisis de la capacidad instalada, infraestructura disponible y uso de planta, aspectos ambientales y regulatorios. Regulatorios, entonces en la parte de producción y creo que ustedes están llevando la materia de logística, logística y abasto, cadena de producción, ¿cómo se llama la materia? Cadena de suministros. Cadena de suministros, exactamente. Entonces, con este punto abarcan esa materia. Y ahí está, vamos a ver la parte de la capacidad instalada que tiene que ver con el aprovechamiento y el nivel de mermas. Entre mayor es la capacidad aprovechada, menor es el nivel de mermas y viceversa. El proceso de producción, el diagrama de flujo, la identificación de los cuellos de botella, el programa de ventas mensual y anual, la infraestructura. Que tiene que ver con la ubicación del lugar, el micro y macro localización, el medio ambiente, permisos y zonas protegidas. Entonces, va a haber zonas a lo mejor donde ustedes, ¿sabes qué? Pues, este, una fábrica de zapatos, ¿no? Pues, difícilmente aquí en Chetumal te van a autorizar una fábrica de zapatos. ¿Por qué? Porque la bahía es reserva del manatí. Entonces, una fábrica de zapatos contamina el manto freático, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la parte de ambiental. Materiales y suministro, las compra los proveedores y la tecnología que vayan a utilizar. Si la tecnología es de ustedes, pues, ustedes tienen que registrar la patente. Pero si la tecnología no es de ustedes, ustedes tienen que pagar por el uso de esa patente. ¿Ok? Entonces, este, Jesús, si lee introducción. Jesús, ¿se encuentra? Este, sí. Es que no se había cambiado la diapositiva. Ah, ok. Mi teléfono. Ok. Este. Es la operación de un negocio manufacturero. Esta implica la formulación de estrategias para los materiales, maquinarias y equipos, procesos de producción y, en general, todas las decisiones que se toman para elaborar los productos deben ser parte de la estrategia general del negocio. Las decisiones de producción se reflejan en la calidad del producto en los estados finales, el control, los costos y las ventas. Financieros. En los estados financieros, no finales. Eso bien. Ok. Entonces, acuérdense que aunque ustedes compren la mejor tecnología actual, pues esa tecnología en 3, 4 años ya es una tecnología obsoleta. O la maquinaria, pues a lo mejor primero le dan mantenimiento preventivo, pero ya después le van a tener que dar mantenimiento correctivo. ¿Sí? Y también, si su producto o servicio es desplazado por el mercado o por la misma tecnología, pues realmente esos cacharros, pues ya no van a servir de nada. O sea, de hecho ya son basura. Y este, ¿cuándo fue el fin de semana? Creo que el domingo fui al súper a Horrera. Y no sé si han ido ustedes, pero en la parte de afuera, pues ya están todos los refrigeradores y congeladores. Yo creo que son los viejitos y van a meter nuevos, pero esos ya quedaron en, pues yo creo que ya es tecnología obsoleta y yo creo que los van a cambiar por unos nuevos que sean, pues más eco-friendly, que ahorren más energía. A lo mejor que tengan, no sé, tecnología inverter. No sé si en los refrigeradores se pueda usar la tecnología inverter, así como con los aires acondicionados, ¿no? Pero alguna mejora van a tener. Y a lo mejor esos, ¿y por qué ya los tiras a la basura? Porque a lo mejor esos, este, refrigeradores, pues ya tienen, este, no sé, ¿cuánto tiempo tiene a Horrera? Más de 10 años acá en Chetumal y pues nunca los habías cambiado, ¿no? Solamente les habías dado su mantenimiento. ¿Sí? ¿No han ido a Horrera últimamente? ¿A comprar su despensa? Sí, profe, están remodelando. Ah, bueno, pero no creo que vayan a volver a, no, no creo que vayan a usar otra vez esos refrigeradores que ya están todos viejos. Ya cuando uno los ve y dices, ay, y en esos, en esos refrigeradores ponen la papa, la zanahoria, las frutas y verduras. No, me imagino que ya los van a renovar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos para allá. Materiales y suministros. Ángela, si lee, ¿sí está Ángela? Materiales y suministros. Ángela a la una. Ángela a las dos. Ángela a las tres. Creo que no está Ángela, nada más nos dejó ahí su, el bot. Ah, no, no está, no se conectó el día de hoy. Bueno, este, Alejandro Gildardo, si lee, por favor, materiales y suministros. Sí, profesor. Materiales y suministros. Los materiales y suministros son las materias primas y los insumos que se utilizan en el proceso de producción y su registro. Manejo y control se hace generalmente por medio de los inventarios. El control de inventario se utiliza para saber cuándo y cuánto ordenar para disponer de los materiales e insumos suficientes. Se puede identificar el nivel de existencia de los productos y su periodo de rotación. Y se tiene la información necesaria para el control de los costos. Un sistema de control de inventarios considera lo siguiente. La estimación de la demanda. La selección de los modelos de inventario. El control de los costos de inventario. Los métodos de registro. Los métodos para controlar las entradas y salidas. Y los procesos de información para informar a normalidades. Los procedimientos. No procesos. Los procedimientos de información, valga la redundancia, para reportar a normalidades o informar a normalidades. Entonces, si yo voy a fabricar una goma, pues ¿cuáles son mis materias primas o materiales? Voy a tener la goma. O sea, la goma va a ser una goma natural, va a ser una goma sintética. ¿Y quién va a ser mi proveedor? Le voy a poner energizantes naturales. ¿Cuál va a ser ese energizante natural? Este, la cocaína, digo, la cafeína, la, no sé, o sea, alguna cosa, la piridoxina, alguna cosa le van a tener que poner para que este, o el tabaco, ¿no? O sea, el tabaco, así sabor a tabaco para que este, pues rápidamente le levante a esa persona y sienta un boom mientras está masticando el chicle. La, el proveedor de los empaques, de los empaques de 10, presentación de 10 y las presentaciones individuales. Y no sé si lo van a hacer así un, un tipo, pues la, la barrita que actualmente vende Canels o este, el, 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 el Riglitz Spearmint. Esa es la, la otra marca. Y entonces, este, y pues tienen que decidir qué cantidad van a comprar dependiendo de las unidades que vayan a producir y a vender. Entonces, ver si van a tener inventario de materia prima, inventario de producción en proceso o, y, e, inventario de producto terminado, o si vamos a, a tratar de implementar el justo a tiempo. Es decir, lo que compro en el mes es exactamente lo que fabrico y vendo en el mes. Cristian, Michel, si lee, por favor. La continuación de materiales y suministros. Materiales y suministros. El sistema de inventarios utilizado en el negocio depende del proceso de producción y de las bondades fiscales aprovechables, con el fin de reducir costos. Los principales sistemas de inventarios son el continuo, de dos depósitos, el periódico, el de rebastecimiento opcional y el de requerimiento de materiales. En empresas manufactureras es común que se emplee la planeación de requerimientos de los materiales, que es una herramienta de planeación y programación que anuncia los faltantes y sobrantes de materiales y así minimiza los costos de inventario y reduce los tiempos de espera. Su función de procesamiento inicial es trabajar de atrás para adelante a partir de las cantidades planeadas y de las fechas de terminación para los productos finales. Entonces, si ustedes le van a comprar la goma de mascar al consorcio chiclero, ah, pues el consorcio chiclero está aquí cerquita, o sea, ustedes se lo piden hoy y yo creo que para mañana, pues ya lo tienen aquí en Chetumal. Pero, ¿qué pasa si el producto, el energizante que va a utilizar la goma, lo fabrican en Oaxaca? Ah, pues ellos no pueden tenerlo en 24 horas, ¿no? Ellos te van a decir, no, tú me haces el pedido y yo te lo entrego en 72 horas. Entonces, tú dices, bueno, pues yo no me puedo quedar tres días sin producir. Entonces, cada cargamento que yo pida, pues siempre va a considerar el quedarme con materia prima para esos tres días que tarda en llegar el producto. Porque a lo mejor, vamos a decir, me lo mandan por carretera, pero si hay un accidente en la línea fletera, pues lógico, a lo mejor esos tres días ya no me llegó el producto, sino me llegó hasta los seis, porque mandaron otro camión y ese camión sí llegó. Entonces, a lo mejor yo debo decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar con producto para seis días de producción. Y ese es mi mínimo. Cuando yo tenga producto para seis días, entonces hago mi pedido, considerando ese colchoncito. Ese es el mínimo. Pero también voy a decir, ¿sabes qué? Pues el máximo es tener producto para siete días. O sea, una semana para cada semana estar haciendo pedidos de materia prima. O habrá quien diga, no, yo hago un pedido para todo el mes y cuando llegue a mi mínimo, ahí hago el pedido. De tal manera que mi producción nunca se queda parada, pues nunca se detiene. Alberto Mejías, si lee, por favor. Alberto Mejías, a la una. Sí, sí. Materiales y suministros. La implementación de un sistema. Permítame, Alberto. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, lo que yo. Es que hace ratito cuando habló para que le diera, tuve que saliera un momento, pero hiciste aquí en la clase. Ah, ok, ok. Bueno, sí, dije. Ah, pues Ángela nos dejó ahí. Nada más la pantalla prendida. Ok, adelante, Alberto. Sí lee, por favor. Los materiales en un negocio están en función del proceso y capacidad de producción y capacidad de compra y almacenamiento, entre otros factores. Sumant propone una lista de actividades que se deben tomar en cuenta en la administración de los materiales. Elección de los componentes e insumos a comprar y los que deben fabricarse. Analizar la capacidad instalada y su nivel de uso, los programas de abastecimiento, de abastecimiento interno, perdón, y externo. Sistematizar el abastecimiento de componentes e insumos a tiempo. Controlar los inventarios de materias primas y producción en proceso. Planear y controlar el tránsito de materiales y productos en proceso y terminados. Entonces, hay cosas que ustedes van a comprar como materia prima bruta, en el caso, otra vez regresando a la goma de mascar, pero hay cosas que ustedes van a comprar ya como componentes, como productos terminados o semi-terminados que van a formar parte del producto final. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Las envolturas del chicle, la etiquetita del chicle, la cajita del chicle. O sea, ustedes ya lo compran con los colores impresos, con las marcas, porque no van a andar gastando. A lo mejor es muy caro ustedes mismos comprar su máquina, su ajadora para que doble las cajitas, su máquina etiquetadora. No, eso, ya hay empresas especializadas y eso es lo que tienen que ver, que dicen, mira, yo por mil etiquetas, cada etiqueta te la cobro a 50 centavos, pero ya va en color, en el color que tú me digas y con el logotipo que tú me digas. No se olviden que es un producto de tipo alimenticio y de consumo humano y por ende ahorita vamos a llegar a la parte legal. Va a tener que cumplir con la normatividad que le tienen que poner cuántas kilocalorías tiene y si tiene exceso de azúcar o de sal, etcétera, etcétera. Como está ahorita la Coca-Cola, ya ven que tiene ahí como un hexágono, la Coca-Cola, las papitas, o sea, todo eso le tienen que poner su información nutrimental para cumplir con la reglamentación. En el caso de la mochila, no se me ocurre, a lo mejor sí, la materia prima va a ser la tela resistente o la manta que vayan a utilizar, pero van a comprar materiales terminados como son los cinchos, digo, porque ustedes no van a tener su fábrica de cinchos o de las cosas de plástico. A lo mejor pueden tener, fabricar la tela, pero no creo que vayan a fabricar el broche, entonces a lo mejor el broche sí van a tener que comprarlo con algún proveedor que los venda por millares y diga yo por elaborarte este diseño de cincho que lleve tu logotipo de Gokam, te los voy a dar a dos pesos cada uno en pedidos superiores a 10 mil unidades. A 10 mil unidades, de 10 mil unidades en adelante, de 10 mil a 20 mil, te las doy en 1.70, pero tú dices, bueno, pues 20 mil cinchos, no, no es, no es muy. Y ahí en las limitantes que ustedes van a tener, porque a lo mejor ese proveedor dice, oye, es que yo nada más necesito mil cinchos, ¿sabes qué? Mil cinchos a mí no me interesa, no voy a poner yo mi troqueladora, mi inyectora de materiales por mil cinchos. No, yo el producto, el pedido mínimo es de 10 mil cinchos. En el caso de la aplicación, pues ya les había dicho toda la parte que a lo mejor no tienen cosas físicas, pero sí tienen que contratar el proveedor de servicios de internet, pagar las licencias de acceso a Google Maps, pagar ahí un operador de base de datos para tener ahí el número de viajes por usuario, la base de datos de usuario, la base de datos de choferes, el número de veces que un usuario utiliza el servicio, la calificación que va a tener. O sea, es todo un mundo de información que van a tener que contratar proveedores que les ayuden a manejarlos. Ahora sí, Ángela, si lee, por favor. Sí, profesor, materiales y suministros. A la hora de acumular el plan de negocio, se describen las necesidades de materias primas, sus mercados y proveedores. En la medida de lo posible, se indica la forma en que la empresa se abastecerá con materiales suficientes a precios justos y con oportunidad. Es conveniente establecer el escenario de estrategias para la obtención de materias primas para situaciones imprevistas o contingentes. La estrategia del negocio para los materiales y suministros toma en cuenta que los materiales que se utilizan impactan en la fortaleza, el rendimiento, la duración, la calidad y la vida útil del producto. Así es. Entonces, ustedes tienen que, imagínense, barajear varias opciones de proveedores, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la compañía china que les estaba fabricando el molde de plástico quiebra? A lo mejor lo hacía muy barato, se los daba en 20 centavos por molde, pero quebró. Y de repente te dicen, pues ya no, ya no, ya no te mandan el producto. Y cuando tú vas a ver a un proveedor mexicano, bueno, pues ese proveedor mexicano te dice, mira, pues yo no te lo puedo fabricar en 20 centavos, pero yo te lo voy a fabricar en 50 centavos. O sea, ya te incrementó 110% el costo de esa materia prima, 50 centavos, pero yo te lo, en China, pues a lo mejor eran 5,000 unidades las que tú tenías que pedir. Yo mínimo son 10,000 unidades. Si no, pues no, búscale por otro lado. Y tú dices, híjole, pero búscale por otro lado y yo ya necesito el producto. Pues hay que tener por eso, ah, bueno, pues el proveedor B, el proveedor C. Porque a lo mejor pedir 10,000 unidades, lo nuevamente, pues ¿cuándo me voy a acabar yo esas 10,000 unidades? A lo mejor tengo materia prima para 2, 3 años de fabricación. Y ahí es donde a veces me va a salir más barato decir, ah, no, pues yo mejor compro yo mi máquina inyectora de plástico y yo hago las, este, me hago las unidades que yo requiera, ¿no? Y a lo mejor esa máquina sale muy cara, yo, ya, yo las imprime, sí, pero cuando vas resulta que la maquinita cuesta 60,000 dólares. Y tú dices, no, pues ¿sabes qué? Mejor si me regreso al, este, a comprarlo. Entonces, ahí es donde van a evaluar ustedes la decisión de lo compro hecho o lo fabrico yo. ¿Qué me sale más barato? Sí, pero hay cosas que ustedes no van a poder fabricar, aunque quieran, o sea, el chicle, o sea, la goma natural, no la van a poder fabricar. A fuerza se la tienen que comprar a los productores de chicle de, este, pues de la región. Y ustedes, no, pero en Chixá les dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros no vendemos chicle porque lo utilizamos para nuestro producto. Ah, pues no, ustedes no me lo venden, me voy con los productores de chicle de, de, de Chiapas, o me voy con los productores de chicle de, este, de Tabasco, o de Campeche, o de Chiapas. Digo, no sé, tienen que hacer la investigación donde hay proveedores de, de chicle natural, ¿ok? Y luego tenemos el proceso y programa de producción. Entonces, Roger René, si lee, por favor. Proceso y programa de producción. Sí, puede, ya, ahora sí. Proceso de programa de producción. En esta parte será necesario conocer y aprobar información sobre el proceso de producción o de presentación del servicio. En este apartado se hará referencia al proceso de elaboración del producto o servicio y a la determinación del costo del mismo, para descubrir el proceso de elaboración del producto o servicio determinado. Se sugiere describir las operaciones y o actividades necesarias, organizar la operación y actividades, determinar los tiempos requeridos para cada operación y actividad. La utilización del diagrama de flujo de proceso de producción es muy útil porque muestra la secuencia de operación en una gráfica. Por otra parte, la tecnología que se utilizará más adelante, necesaria para fabricar el proceso o servicio, debe tener el nivel adecuado para el negocio. También se describirán los materiales y servicios necesarios, los proveedores, precios y condición de compra. Entonces, ahí está. Y vamos a ver, de acuerdo al autor del libro Plan de Negocios para la Micro y Pequeña Empresa, los símbolos del proceso para elaborar el diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la parte de la tecnología. Entonces, recuerden, una tecnología muy innovadora, pues me va a costar cara, pero en teoría, pues me va a ayudar a reducir los costos de producción. ¿Ok? Entonces, a ver, de las mujeres, ¿quién no ha leído? ¿Ok? No, pues ya leyeron todas, ¿verdad? Sí, ya leyeron todas. Ok, Carla, si vuelve a leer, por favor. Tecnología aplicada. La tecnología influye sobre las características organizacionales. Sin tecnología, ninguna empresa puede llevar a cabo sus actividades manufactureras. La tecnología en este campo se aborda desde la perspectiva de la administración. Entonces, se considera que los conocimientos para desarrollar las tareas conforman métodos y técnicas para ejecutar cada una de las actividades en la transformación de los insumos en productos o servicios. Servicios, exactamente. Servicios, exactamente. Y ahí está. Bueno, ahorita regresamos. Leí, hace unas semanas, leía yo el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda, y donde comentaba que, por ejemplo, en uno de sus viajes a Japón, él llegó a un hotel donde todo era computarizado. Digo, todo era computarizado, todo era robotizado, no me acuerdo el nombre del hotel, pero decía que llegabas y te recibía un robot en la entrada que te abría la puerta y te decía, buenas, bueno, buen día. Primero te preguntaba qué idioma hablabas, ¿no? Ya tú le, pues él le decía inglés, ya luego le hablaba en inglés y le daba la bienvenida. Este, y inmediatamente después lo pasaban a la recepción donde no había un robot, sino donde solamente había una pantalla táctil que otra vez le volví a repetir, bienvenido al hotel, tal, tal, tal. ¿Cuántas personas son? Él anotaba ahí, pues, una sola persona. Ah, bueno, su nombre, si tenía reservación o no tenía reservación. Este, y por último, pues, le pedía su número de tarjeta de crédito y con eso, pues, ya de, así como si fuera máquina vending, le daba las llaves de su cuarto. O sea, ya no había, ya no había, este, ni botones, ya no había ni, este, ni recepcionista y, pues, entraba a su habitación. Y ya en su habitación, otra vez, este, había otro asista, había otra pantalla donde, este, le decían que si quería él tener alimentos, si quería alguna amenidad, etcétera, o si quería hablar con un asesor. Entonces, dice que por curiosidad, pues, le dijo, bueno, hablar con un asesor. Y ya le contesta una señorita, buenos días, o sea, dígame qué no le, qué no le dio, o qué no le dio, qué no le ofreció el robot. Bueno, la, la voz que, el asistente personal. Y, pues, en este caso, él preguntaba nada más, pues, cuántas personas trabajaban ahí. Decía que nada más trabajaban dos personas por turno. El gerente, que era nada más para ver cualquier cuestión, y la señorita esta que atendía las cosas que los robots o los asistentes automatizados no pudieran atender. Entonces, estas son dos personas para un hotel, no sé, qué decía ahí, de 20, 30 cuartos. Entonces, esa tecnología, pues, es, es muy avanzada, pero, pues, esa tecnología le ahorra un montón de cosas a la, a la empresa. No, no son baratos los robots, y yo creo que cada, cada vez que hay que darles mantenimiento, pues, les ha de costar una fortuna. Pero eso les, pues, les permite, pues, no sé, ir poniendo un montón de hoteles en todo, en todo Japón. Entonces, lo mismo ustedes, en sus proyectos, pues, también no consideren así tecnología muy moderna, porque a lo mejor no tienen el acceso. Entonces, puede ser que comencemos con una tecnología modesta, manual, y ustedes digan, bueno, pues, yo voy a empezar haciendo, hirviendo el chicle en la estufa de mi casa, o en una estufa convencional, pero ya luego vamos a, a tener, eh, con las utilidades que se generen, vamos a comprar ya, este, envases, eh, calentadores de alta presión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si tienen por ahí oportunidad de leerlo, el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda. Bueno, continuamos. Hayautitlán, si lee, por favor, la continuación de la tecnología aplicada. Hayautitlán, si se encuentra. Sí, profe. Ah, ok. Adelante. Tecnología aplicada. Según Chiavenato. Chiavenato. Hidalberto Chiavenato. 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 La incorporada está contenida, está contenida en los bienes de capital, mientras que la no incorporada se encuentra en las personas o los documentos. La tecnología puede considerarse una variable ambiental externa o una variable organizacional interna. La variable ambiental externa, cuando las empresas compran, incorporan y utilizan las tecnologías provenientes de otras empresas. Variable organizacional interna, cuando forma parte del sistema interno de la organización. Entonces, cuando ustedes compren una máquina empaquetadora de chicles, esa tecnología no es de ustedes. Pero como ustedes la están comprando, están comprando la patente, el derecho a utilizar esa tecnología para explotar el número ilimitado de chicles que pueda producir la máquina. Pero también va a haber acuerdos donde, por ejemplo, la aplicación les diga, ¿sabes qué? Tu capacidad de almacenamiento son de 5,000 clientes. Hasta ahí. Cuando quieras subir al 5,001, a partir del 5 al 20,000, ya te voy a cobrar otra tarifa, ya te voy a cobrar otro servicio. Vaya, ¿por qué? Porque ya entre más grande sea la base de datos, pues más cuesta acceder a la información. Sí, entonces, y esa ahí, esa parte, pues es una, está integrada al producto y servicio. ¿Por qué? Porque tú no le vas a cobrar al cliente porque él sea el cliente 10,000, ¿no? Al cliente 10,000 le cobras exactamente que lo que le cobras al cliente 1. Y a lo mejor te dicen, tu base de datos de choferes nada más es para 1,000 usuarios. A partir del usuario 1,001, pues ya te voy a cobrar una tarifa más cara. O ya entras a otro paquete por la cantidad de datos que debe de llevar, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué? Porque el conductor, pues tienes ahí su licencia de, tienes escaneada su licencia de conducir para que la gente vea que está vigente. Tienes escaneada su identificación y en su identificación, pues ahí están tus datos de dónde vive. O sea, por si hay algún accidente o hay algún delito, ¿no? Digo que alguno se pase de lanza con alguna pasajera o con algún pasajero, ¿ok? Y además, pues este, lo que siempre les menciono en la parte tecnológica. La tecnología de, de moderna de hoy es la tecnología obsoleta del día de mañana. Y la tecnología, pues ahorita va avanzando a pasos, este, agigantados, ¿no? Ya, este, tenemos los, los, los drones, o sea, DHL, Domino's Pizza, pues ya han hecho pruebas de entregar, entregar paquetes con drones. ¿Por qué? Porque en las ciudades grandes, pues el tráfico, imagínense el camioncito ahí de DHL, este, a lo mejor la moto no, pero el camioncito de pizzas atorado en el tráfico y te llega tu paquete tarde, entonces ya han hecho ensayos. Claro que hay limitantes por las cuestiones, este, bueno, aquí en México, por los aeropuertos, no, no, no puedes estar cerca de los aeropuertos, no puedes estar cerca de prisiones. Entonces, en Estados Unidos, pues el miedo es a la parte del terrorismo, es saber qué, qué le, le impediría a un terrorista, pues poner ahí un dron y, este, y en el dron montar una bomba y esa bomba, pues lanzarla, ¿no?, contra algún objetivo. Entonces, esa parte es la que no ha permitido que ya, este, envíes cosas por, por drones. Entonces, este, Pablo Leonardo, si lee, la parte de la tecnología. Tecnología aplicada. Thompson caracteriza la tecnología en tres tipos de eslabones, en cadena, mediadora e intensiva. Además de clasificarla como flexible y fija. Insisto A, tecnología de eslabones en cadena. Bueno, cada una de las tareas para completar un producto es independiente de las otras. Sus características principales son dependencia entre las tareas, enfoque en el producto, tecnología fija y estable, proceso productivo constante, fundamento en la administración científica. Tecnología mediadora. Relación a los clientes independientes, opera sus actividades dentro de normas y se distingue por actividades que se tratan en varios lugares, trabajo con clientes aislados, pero interdependientes mediados por la empresa, tecnología fija, estable, producto abstracto, proceso productivo repetitivo y enfoque característico de la teoría de la burocracia. La burocracia. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la administración científica creada por Frederick Winslow Taylor? ¿Cuál es? ¿No se acuerdan de sus primeras clases de introducción a la administración? Yo lo aprofé. Ya, ahí. Hay que estudiar para aprender, no para pasar el examen. Carla, ¿se acuerda cuál es el fundamento de la administración científica? Carla, la una. Carla, las dos. Carla, ya se fue. Omar. Omar. Omar Antonio. ¿Te acuerdas cuál es el fundamento de la administración científica? No. No, que la canción. Es la división del trabajo. La división del trabajo en varias partes, en varios procesos y la especialización del trabajador en ese proceso. Y entonces, este, en su libro de la administración científica, por eso así se le llama, pues él decía que él hablaba de los productores de, este, de, 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 eran trabajadores de carbón, si no, 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 eran de, de, de ladrillos, de ladrillos, esa era la cuestión. Entonces decía que, este, pues para fabricar ladrillos tenías que dividirlo en el proceso A, en el proceso B, en el proceso C, porque si una persona solo fabricaba, este, ladrillos, pues de, de ahora sí que se iba a tardar mucho en, en fabricar ladrillos, pero si la, si eso lo dividías en la actividad 1, la actividad 2, en la actividad 3, en la actividad 4, y ponías a cada uno de esos empleados, pues ibas a fabricar, no sé, 100 ladrillos, donde antes nada más fabricaban 10 ladrillos. Entonces el proceso se, este, pues se optimizaba. Pero la otra, también decía, es que la crítica que le dicen, tenías que poner a gente que no fuera muy brillante, como para cuestionar, sino gente que siguiera las normas y dijera que lo retaras, pero nada más a realizar la actividad que estaba, este, realizando, valga la redundancia. Sí, porque si ponías a alguien muy brillante, pues esa persona te iba a dejar botada la chamba. Ahora sí. Brian, Joel, si lee, por favor. Tecnología intensiva. Tecnología aplicada. A continuación dice, tecnología intensiva. Se concentra en un solo cliente y se caracteriza por las actividades, se centran en un cliente con una visión individual. Émfasis en el cliente. Tecnología flexible. El proceso productivo se retroalimenta con la información que suministra el cliente. ¿También debes decir el D? Sí, el D y el E. Ok. Tecnología flexible. Posibilidades de cambio relacionadas con las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas que se utilizan en otros productos o servicios. Inciso de tecnología fija. Aquella que no es posible utilizar en otros productos o servicios. Sí, entonces ahí está. Tecnología intensiva se concentra en un solo cliente. O sea, lo que, por decir, si tú pediste una máquina especial para elaborar chicle, pues esa máquina nada más le sirve a los fabricantes de chicles. O sea, son máquinas personalizadas, pues. O sea, ¿cuál es la desventaja? O sea, que si la empresa quiebra, tú no le vas a poder vender esa tecnología a alguien más, porque esa tecnología nada más fue diseñada para ti. Y ahorita, pues, me vino a la mente los programas esos de autos. Hay uno, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que le... Donde Shaquille O'Neal manda hacer sus autos. Ya ven que, pues, el cuate está grande, está robusto. Entonces, pues, decía, bueno, el Jeep Rambler, él, pues, no, no, este... No cabe en un Jeep Rambler normal. Entonces, mandó a hacer su Jeep Rambler así, robusto. Y dice que... Y comentaba, no, pues, es que me costó mucho trabajo venderlo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuántos hombres de mi talla hay? Este, con mi complexión. Uno, y luego, que les gusten los Jeep Rambler y la tercera, tengan para pagar lo que él está pidiendo por ese Jeep Rambler. Entonces, ahí es una tecnología que se concentra en un solo cliente. Tecnología flexible, pues, tiene posibilidades de cambios. ¿Sí? ¿Cuál es una tecnología flexible? Aquella a la que le vas a poder, no sé, decir, ok, esta máquina me sirve para etiquetar mil productos. Pero si yo requiero etiquetar dos mil productos, no necesito comprar otra máquina. Simplemente compro un motor. La otra era una, era un motorcito de dos caballos de fuerza, pues, ahora lo voy a cambiar por uno de cinco caballos de fuerza y este... Y automáticamente se adapta. La parte de los servicios de internet, pues, son tecnología flexible. ¿Por qué? Porque tu sistema tiene que, pues, operar, no importa si la gente utiliza Windows, si la gente utiliza el Edge, si utiliza el Chrome, si utiliza Safari, o si utiliza el celular Android, o si utiliza el iOS, este... O si utiliza el nuevo sistema operativo de Huawei, o el sistema, este, de los Lucen. No me acuerdo cómo se llama el sistema operativo, pero Lucen es una marca francesa de celulares que tiene su propio sistema operativo. Y la tecnología fija, aquella que no es posible utilizar en otros productos o servicios. ¿Ok? Entonces, Alejandro, Gildardo, si lee... Tecnología aplicada. Continuación. Otro tipo de clasificación de las tecnologías es la que presenta la empresa consultora Arthur Little. Que las divide en básicas, clave y emergentes. Básicas. Utilizadas por la empresa, pero que están disponibles para todos los competidores. Clave, empresa y que las distingue de las otras. Emergente. Se encuentran en etapa de desarrollo. En la matriz de tecnología producto de Thomson, se distinguen las relaciones entre la tecnología y el producto y las estrategias viables para cada caso. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y hace el siguiente. Las básicas, les digo, pues es una cosa que me van a vender a mí, pero le van a vender a todos. O sea, vamos a decir que la misma tecnología que me vende el proveedor de servicios de internet para la aplicación del taxi, es exactamente la misma tecnología que le vende a Uber, que le vende a Cabify, que le vende... O sea, no voy a tener a lo mejor ninguna ventaja en cuanto a esa parte. Porque es una tecnología, bueno, en informática vamos a llamarle como básica. Pero, por ejemplo, bandas transportadoras, pues es tecnología básica. Etiquetadoras, empaquetadoras, todo eso es tecnología básica. Y así como yo puedo programar la etiquetadora para que etiquete chicles, la misma máquina se puede programar para etiquetar refrescos, para etiquetar conservas. O sea, no hay... En cambio, tecnología clave es cuando es propiedad de la empresa y es así. La patente es mía y no se la doy a conocer a nadie. Y emergentes, pues se encuentran en etapa de desarrollo. Pero para tener tecnología propia, pues necesitas tener tu departamento de investigación y desarrollo. Y eso, pues es... Cuesta caro. Eso no cuesta dos pesos. ¿Sí? Y ahí está la tecnología, la matriz tecnología producto. Ahí está Hidalberto Chávenato, Introducción a la Teoría General de la Administración. Cuarta edición, Editorial Magro Gil. Entonces, Nurmi, si lee, por favor, los conceptos. Ahí es tecnología alta. Bueno, tecnología baja, producto bajo. Tecnología baja, producto alto. Esos son los cuadrantes que tiene. Entonces, se comienza de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Nurmi, ¿se encuentra todavía o ya nos dejó ahí solo la pantalla encendida? Sí, profe, dígame. Ok. ¿Ya ve? Este, si lee, por favor. Deje de ver un ratito la novela. Sí. Ahí lee. No. Ok, adelante. Comience con tecnología baja, tecnología baja, producto bajo. Es el cuadrante inferior izquierdo. Ok. Cambios relativamente faciales en los productos. Ah, fáciles. Fáciles, faciales, no. La traicionó el subconsciente. Es que se ve chiquitito. Cambios relativamente fáciles en los productos mediante adaptaciones en la tecnología. Estrategia orientada hacia la innovación y creación constante de nuevos productos o servicios. Énfasis en el área de investigación y desarrollo. Al siguiente. Tecnología alta, producto bajo. En gran adaptabilidad al medio ambiente. Gran flexibilidad. Estrategia orientada hacia la obtención de consenso externo para los productos nuevos e interno para los nuevos procesos de producción. Énfasis en las áreas de investigación y desarrollo. De mercado y de recursos humanos. Así es. Y luego, el concreto. ¿Por qué? Es tecnología alta, producto bajo. El siguiente. Si lee. Sí. Pocas posibilidades de cambios. Estrategia orientada hacia la colocación del producto en el mercado. Énfasis en el área de mercado. Énfasis en el área de la empresa. Temor que el producto sea rechazado en el mercado. Y el último, que es tecnología alta, producto alto. Algunas posibilidades de cambio dentro de los límites tecnológicos en la empresa. Estrategia orientada hacia el logro de aceptación de nuevos productos. Énfasis en el área de mercado de la empresa. Y temor a no lograr el apoyo ambiental necesario. Así es. Entonces, aquí en el punto más alto se me ocurre los automóviles Tesla. ¿No? Los automóviles Tesla. Pues comenzaron. Fueron los primeros autos. Este. Totalmente eléctricos. Autos en algunos países totalmente autónomos. Claro que por reglamentación. Entonces, tiene que ir alguien al volante. ¿No? Pues para, para los accidentes. Pero, este. Autos. ¿Cuál era lo que decían? O sea, ¿cuál era una de las limitantes de los autos eléctricos? O comentarios negativos de los autos eléctricos. A ver, ¿quién se acuerda? Que los Tesla rompieron ese paradigma de los autos eléctricos. ¿No? ¿Nadie? No han leído, no han visto, no han leído en la prensa, en internet, no han visto documentales. ¿Nada? Carla. ¿Cuáles eran los comentarios negativos? Ya ve, les hace falta ver más box. Apaguen ahí la. Apaguen la tele. O bueno, no prendan la tele, pero pónganse a ver programas de, este, que les dejen algo. Ya no anden viendo tanta Rosa de Guadalupe. Guadalupe, o lo que, o lo que la gente cuenta. Carla. ¿Cuáles, este, cuáles eran los mitos de los autos eléctricos? Antes de que llegara Tesla con sus autos. El totalmente eléctricos y algunos autónomos. ¿A quién de aquí le gustan los autos? ¿Roger, René? ¿Ayautitlán? Sí, Carla, dígame. Pues que yo recuerde uno de los mitos era que los autos eléctricos no recorrían como grandes cantidades. Entonces, no tenían tanta autonomía. Es decir, pues continuamente se descargaba la batería y tenías que estarlo cargando. ¿Y qué te dicen los Tesla? Tu auto tiene una autonomía de 300, bueno, 300 millas, ahora échenle eso, son como 450 kilómetros. O sea que puedes ir de aquí a Cancún con una carga, recargar en Cancún y regresarte. Esa era el mito, ¿no? O lo que le ponían a los autos eléctricos. Digo, ¿y los primeros autos? Pues yo creo que sí, sí tenían esa desventaja, ¿no? La otra, pues necesitabas tener una conexión especial, un plug especial para poder cargarlo. Y en tu casa, pues tenías que hacer una instalación especial para poder cargar tu coche. Ahora creo que los Tesla, en cualquier conexión ahí de tu casa puedes cargar tu Tesla. Y la otra, ¿qué otro? ¿Qué otro mito? A ver, amantes de los autos. Ayautitlán, Roger, ¿a ustedes no son apasionados de los autos? Autos veloces, así, tipo rápido y furioso. Mujeres, Ángela. ¿Mito de autos general, profe? Sí, de los autos eléctricos. Mito de los autos eléctricos. Ah, no. Pues no sé si sea mito, pero igual de que las fiestas son carísimas. Ah, exacto. Bueno, sí, también. Esa es la... Un auto eléctrico es carísimo en su mantenimiento. Que llega Tesla y te dice que ya te da tu programa de mantenimiento y muchas veces ya te lo incluye en el precio del Tesla. Los mantenimientos en los autos de gasolina, pues son cada 15 mil kilómetros. Creo que en los autos eléctricos los mantenimientos son cada 30 o 40 mil kilómetros. Y digo, le pregunto a los varones porque generalmente los varones son los que les gustan más los autos. Pero también ya las mujeres. Digo, Nurmi, Ángela, no sé si a ustedes les llamen la atención los autos. La película Rápido y Furioso. No por los galanes, sino por los autos en sí. Entonces, bueno, otro mito era que los autos eléctricos son lentos. O sea, no son tan rápidos. ¿Qué pasó? Tesla puso a competir su Tesla, no me acuerdo qué, contra un auto de Fórmula 1 y en el arranque le gana. O sea, el Tesla, claro, el auto de Fórmula 1, ya cuando recorres, no sé, 300, 400 kilómetros, pues lógico, te va a dejar, ¿no? Pero en el arranque, en el arranque, el auto eléctrico le gana a un auto Fórmula 1. Entonces, son esa parte que la tecnología, pues, ha venido a romper esos mitos. Y, este, la parte de, me da risa porque lo leía, no sé si fue Tesla o quién, este, como son silenciosos, pues, había un accidente, había habido un accidente, o sea, si en Inglaterra o en Estados Unidos, porque la persona no escuchó el auto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Este, les ponen como una bocinita para que simule el auto de los, de los, de los, para que simule el ruido de los autos a motor. ¿Ok? No, les, definitivamente les hace falta ver más bugs. De hecho, creo que hay una normativa. Ajá. Hay una normativa de los, de los carros híbridos, que, o eléctricos. Eléctricos, eléctricos y autónomos. Que tienen que tener un sonidito. ¿Sí? Ajá, tiene que tener un sonidito al echar reversa y así. Así es. ¿Para qué? Para que las personas que de repente van con sus audífonos o van, les, ahora sí que estén al, al pendiente de que viene un auto. Porque muchas veces la gente dice, ah, pues no, o sea, no regresas a ver, pero dices, ah, pues voy a escuchar el ruido y inmediatamente regreso a ver, ¿no? Entonces, está la reglamentación en todo el mundo todavía de que, aunque sea un auto autónomo, alguien debe ir al volante. Y el auto no puede ser 100% autónomo. Debe de tener un sistema en el cual la persona presione y la persona se haga cargo de manejar el auto. Pero eventualmente, pero, pero el auto, el auto Tesla es 100% autónomo. O sea, tú, pues tú puedes tener tu Tesla, este, y dice, mientras vas consultando tu correo, el auto va manejando. Ya cuando, ahora sí, alguna situación de emergencia o algo, le puedes desactivar el, el, el sistema, el piloto automático, vaya. Ya estamos hablando como, como aviones. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Continuamos para terminar las diapositivas del día de hoy. Ahí está. Similitudes y diferencias con la competencia. Ángela, si vuelve a leer, por favor. Sí, profe. Similitudes y diferencias con la competencia. En esta parte, el inversionista se asegura de que no habrá problemas de que, que no se puedan resolver en el proceso de la producción mediante el análisis de las experiencias de los competidores que han probado y experimentado todas sus prácticas productivas. Esto se puede lograr a través de los proveedores de tecnología. En caso de que se necesiten nuevos procesos, se analizan las diferencias y se demuestran las ventajas que estas diferencias ofrecen y de qué manera los riesgos del nuevo proceso pueden ser aminorados. Para ampliar la información de este punto, se pueden remitir al análisis, al análisis de la competencia. De la competencia. ¿Cuál es la ventaja competitiva, valga la redundancia, que tiene nuestro competidor líder o nuestro competidor más cercano? Entonces, Carlos Emanuel, ¿sí, lee la micro y macro localización? Micro localización es el estudio que se hace para determinar la región o el territorio desde arriba, desde hasta arriba. La localización del negocio es fundamental para estar en condiciones de alcanzar los objetivos propuestos. Por ello, decidir la mejor ubicación para la empresa es parte importante del plan de negocios. El procedimiento involucra el análisis de alternativas para seleccionar el lugar donde el negocio opere, en donde minimice costos. Si haya infraestructura, se puede abastecer de materias primas. La comunidad lo acepte y encuentra apoyos gubernamentales con los cuales pueda acceder fácilmente a sus mercados. Macro localización es el estudio que se hace para determinar la región o el territorio en los que el negocio puede operar en condiciones favorables. Se analizan las variables de funcionamiento según su alcance territorial micro localización. Es el estudio que se hace para elegir la comunidad y el lugar exacto para ubicar el negocio. Se busca el lugar más favorable para alcanzar la rentabilidad más alta o producir el mínimo costo unitario o bien cumplir con objetivos sociales. Así es, entonces, este, la semana pasada o antepasada, leía un artículo de que hay una empresa, este, desarrolladora de softwares, de software, que se va a poner, creo que no, en Tecash. Bueno, en una comunidad de Yucatán, y este, y la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué, por qué en Yucatán, por qué no en Mérida? Y una de las razones que decía, lucen technology, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa que desarrolla softwares, este, para la NASA y para varios clientes importantes, y decían, este, que en Mérida no, porque en Mérida son muy caras, o sea, son muy caras los terrenos, son muy caras las instalaciones, es muy cara la mano de obra, y decían que habían elegido ese pueblito de, de, de Yucatán, véanlo ahí, es, busquen la nota en internet, porque tienen una universidad tecnológica, entonces, en esa universidad tecnológica tienen la carrera de TICS, de desarrollo de, de, de software, etcétera, entonces, que gracias a, 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 a que se iba a poner la empresa, pues iban a tener empleo los egresados de esa, de esa, este, escuela, pero aparte, la escuela iba a cambiar sus programas de estudio para abastecer de, de mano de obra calificada a esa, a esa industria, y la empresa decía, bueno, pues es que el poblado está a 20, a 20 kilómetros, 20 kilómetros de, de Mérida, y pues es, y a 20 kilómetros, y es fácil entrar a las autopistas y poder, este, distribuir tus productos o servicios, entonces, esa era la, la cuestión de la micro y la macro localización, entonces, ustedes tienen que hacer el análisis de micro y macro localización de su producto o servicio, donde conviene estar, digo, si es una industria, pues no les conviene estar en la ciudad, porque la cuota de electricidad sería muy alta, pero tampoco les conviene irse a un pueblito, porque, pues a lo mejor allá el, el abasto de electricidad es muy deficiente, las carreteras son, están en mal estado, etcétera, etcétera. Ok, entonces, análisis de la capacidad instalada, bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, hasta la parte de la micro y macro localización, y ya mañana terminaríamos, terminaríamos la, este, la parte, la parte técnica, y revisaríamos los avances de su presentación intermedia. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? A ver, déjenme pasar lista aquí rápidamente, porque creo que varios se salieron, entonces está Alberto Antonio, Alejandro Gildardo, Ángela. ¿No estuvieron en toda la, la rúbrica para la, la presentación de la próxima semana? Ya se las puse en este, en WhatsApp, ¿no la descargó? Ah, no lo he visto. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, sí, perfecto. Ángela, Ayautitlán, Brian, Carla, Carlos Emanuel, Cristian Jesús, Cristian Michel, Francisco Javier, Jesús, José Alberto, Nurmi, Omar, Pablo y Víctor Emir. Ok, entonces, ah, bueno, Roberto Carlos, apenas se viene uniendo Roberto Carlos. Ah, entonces se salió Emma. No, profe, yo estaba hace ratos, es que fui a comprar. Ok. No sabía que ya no tenía datos, pero sí estábamos viéndolo de la guía que dijo de la presentación intermedia hace ratos. Ok, entonces nada más nos faltó Simón y este, y Russell. Perfecto, entonces nos vemos el día de mañana, que tengan buena tarde todos. ¿Vale? Hasta luego, maestro. Adiós. Adiós, ya me voy a estar, llegué a despedirme. Llegó. Ok. Nada más llegó a pasar, lista. Adiós. 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 Adiós.